Hijo de Rocío y Jaime, nació el 23 de abril de 1953 en Barcelona, España, cuando contaba con tan solo 20 meses de vida sus padres abordaron el barco Monte Altuve, en el que cruzaron el Atlántico en busca de libertad e igualdad de oportunidades. A los ocho años tuvo su primer acercamiento con el fascinante mundo del teatro cuando le obsequiaron un teatrillo compuesto de tres títeres y una teatrina, con el que entretenía a los vecinos de su urbanización. Unos años después, regresa a España de vacaciones, y un tío lo invita al teatro, donde al final de la obra y en medio de un fuerte grado de conmoción, comprendió lo que era el teatro, y que eso era lo que quería para su vida. En la secundaria cultiva y desarrolla esa pasión, y en el año 1973 funda en su colegio el Grupo Escénico Claret. Al año siguiente ingresa a la Sala Rajatabla del Ateneo de Caracas y en el nuevo grupo, dirigido por quien sería con el tiempo, su gran mentor y amigo Isaac Chocron. En el año 1975 se gradúa como comunicador social y empieza a trabajar como reportero de las páginas culturales del Universal, junto a Sofía Enver y al mismo tiempo asume la dirección de cultura de la Universidad Simón Bolívar. Ese mismo año debuta en televisión en la novela Pablo y Virginia aunque su primer gran trabajo y, por el que hoy todavía muchas personas lo recuerdan, se da en 1979 en la novela Estefanía de Julio César Mármol donde su interpretación del poeta chaquetón, lo catapultó al estrellato, la delgadez de Javier Vidal dio vida a un poeta revolucionario que debió su apodo a la gran chaqueta que usaba casi como un uniforme. La telenovela protagonizada por Pierina España y José Luis Rodríguez, cuya trama se desarrolla durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez rompió récords de audiencia. En 1982 hace su debut en el cine de la mano de Román Chalbaude en la película Cangrejo basada en el tristemente célebre caso del niño Vegas. Como dato curioso, en una de las escenas él junto a Patricia Toffoli protagonizan el único desnudo total de la historia del cine venezolano. El 9 de septiembre de 1983 contrae matrimonio con la también periodista y actriz Yuli Restifo. De esa unión nacen dos hijos Han y Josete quienes actualmente siguen sus pasos en el camino de la actuación. A la fecha, acumula más de 45 participaciones como en telenovelas, en donde además de actuar, ha hecho también participación como director artístico en dramáticos como Mi ex me tiene ganas en 2012, y Corazón traicionado en 2015. También ha participado como actor de teatro, y ha dirigido más de 30 obras de teatro, de las cuales varias son de autoría, siendo la última diógenes y las camisas voladoras, y como jurado en el reality Miss Venezuela, la magia de ser Miss. Con ello también ha sido un gran defensor de estos géneros de dramáticos y la televisión. Ha escrito dos novelas, de baneos eróticos de la farándula y todos eran de izquierda. Además de un poemario y diversos ensayos. Todo esto sin dejar de dictar clases de comunicación en la UCAP. Actualmente preside la Fundación Isaac Chokron y recientemente presentó la obra Boing Boing, en el Teatro Santa Fe de Caracas. Actuó en la obra Rock and Roll bajo la dirección de Vladimir Vera. Además de dirigir la obra de Martín Jan Matame. Actuó en el Teatro Santa Fe de Caracas.